¡Hola amigos! Hoy Peppa prepara la comida. ¡Uy! ¡Menuda pinta tiene eso! ¿Estará rico? ¡No os la perdáis! Hoy voy a preparar yo solita la comida. A ver qué hay en la nevera. ¡Venid a verlo! ¿Qué tenemos por aquí? Hay huevos, yogures, también hay verduras. Voy a coger esto de aquí, esto otro de aquí. Aquí tenemos todos los ingredientes. Esto solo está muy bueno. Así que si lo cocemos junto en una tartera, seguro que está riquísimo. ¡Vamos allá! Empezaremos con un poquito de yogur natural. Los huevos. Un tomate para hacer salsa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ah! ¡Una lechuga! Parece que está quedando bastante bien. ¿Qué más podemos echarle? A ver, a ver... ¡Oh! ¡Ketchup! Así, un poquito de ketchup para darle mejor sabor. Un poquito de agua... Y a cocer. Creo que es poca cantidad. Igual tendría que hacer un poco más. Leche fresquita. Una patata. Azúcar. ¡Uy! Con tanto azúcar puede que esté muy dulce. Tendremos que echarle un poquito de sal. Así, un poco de sal. También le echaremos maíz dulce. Guisantes. Y ahora echaré una fruta. Aquí tengo una naranja y en el otro lado un plátano. ¿Qué creéis que será mejor, la naranja o el plátano? ¿Qué decís? Creo que voy a elegir el plátano. Seguro que le da un sabor muy rico. Mamá me dice que la fruta es muy sana. Un poquito de agua... Un poquito de agua... ¡Perfecto! A ver cómo va la otra tartera. Huele un poco raro. Tendré que remover un poquito. Así. Y esta también. ¡Uy! Parece que se está pegando mucho. ¿Será normal? ¿Y si metemos esto en el horno? Puede que asado esté más rico. Vamos a probar. ¡Uy! Tiene un poco de mala pinta. Pero todavía no está terminado. Vamos a meterlo en el horno. Seguro que después queda mejor. Y ahora esperar unos minutos. Bueno, ya está lista la comida. Vamos a ver qué tal ha salido. Oh, oh. Creo que no me ha salido muy bien. ¡Qué mala pinta! Pero ahora no se puede tirar la comida. Tendré que comerlo. Miam, 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 miam. ¡Oh! ¡Qué mal sabe! Me ha salido fatal. Hola, Peppa. ¿Qué has hecho? ¿Por qué huele tan raro? ¡Oh, mami! Quería preparar la comida solita, pero no me ha salido bien. A ver... ¡Oh, Peppa! Esto sabe fatal. ¿Pero qué le has echado? Lo he mezclado todo. Azúcar, lechuga, ketchup... Peppa, cuando quieras cocinar, yo te enseñaré. ¡Ay, la que has liado! Y ahora, una preguntita. ¿Qué fruta ha elegido Peppa para preparar su comida? ¿La naranja o el plátano? Si lo sabéis, dejad vuestra respuesta en los comentarios. Si os ha gustado, no os olvidéis de suscribiros en el círculo del medio. También podéis hacer clic en los vídeos que aparecen a los lados. Así no os perderéis ninguna aventura. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!